Poder Judicial de la Federación, decirle al mundo, México no se va a doblegar, la reforma judicial que fue aprobada va a tener que caer porque en sí misma favorece una dictadura y un control de los tres poderes, no nos van a doblegar, el día de hoy nos seccionaron para que parezca ante los medios de comunicación que somos unos pocos los que nos estamos manifestando, esa es una verdadera mentira, hay alrededor aquí casi de dos mil trabajadores, no nos vamos a doblegar y un principio de lo que está ocurriendo ya con esta reforma es lo que ustedes están viendo en esta manifestación, nos doblegaron, nos seccionaron, nos golpearon, nos tienen privados de la libertad y incluso afectando nuestra salud porque ni al baño nos dejan salir, no vamos a bajar la guardia porque el poder judicial no va a caer y que sepa el mundo, México, México seguirá de pie, recibe expresidenta un país destrozado, por más que lo quiera vender el presidente de que todo está bien, este es un desastre en materia de salud, de seguridad, de progreso, de justicia, todo está controlado por el crimen organizado y lo hacen aparentar de que todo está bien, pueblo de México, por favor abre los ojos, no es posible que sigan cegados solo por los programas sociales que les dan, es increíble que recibas un programa social y aplaudas que la gente muera por falta de medicamentos, que aplaudas que la gente muera por falta de seguridad, todos los días hay secuestros, derecho de piso, gente asesinada, desaparecidos, que clase de país nos hemos convertido solo porque él te da programas sociales, ese es su éxito de gobierno, darte programas sociales y que el país esté destrozado en inseguridad, no permitas eso, la gente muere todos los días por falta de salud, seguiremos de pie, la reforma del poder judicial de la federación favorece la dictadura y por eso no vamos a bajar la guardia hasta hacer que la conciencia del pueblo mexicano sepa lo que vale el poder judicial de la federación como contrapeso, ¡Que viva el poder judicial de la federación! ¡Viva! ¡El poder judicial va a defender! ¡El poder judicial va a defender!